Vamos con información política porque el gobierno valoró hoy la decisión de Renovación Nacional de eliminar de su declaración de principios el apoyo al golpe de Estado de 1973. La determinación se tomó en el Consejo Doctrinario del partido que se realizó este fin de semana en Pucón. Todo paso para que sean cada vez menos los sectores que se identifican con la dictadura es algo que debemos valorar y esperamos que este proceso se profundice. Las convicciones democráticas deben expresarse en hechos. En conductas concretas y por eso sin duda que hay que valorar que cada día sean menos los sectores que se identifican con la dictadura porque es muy importante generar conciencia precisamente para que nunca más en Chile veamos hechos dramáticos como los acontecidos durante la dictadura. Al fin se va avanzando. El tema es si lo eliminaron solo de los estatutos o si lo han eliminado del pensamiento de la concepción de ese partido respecto a lo que debe ser un sistema democrático y si por ejemplo ellos van a buscar la forma de contribuir a que se aclaren los temas pendientes de derechos humanos, que sepa la verdad, que sepa la justicia. Yo celebro que Renovación Nacional haya clausurado y eliminado de su declaración de principio la defensa del golpe de Estado y eso creo que realmente es una contribución a una verdad que se está construyendo hace mucho tiempo en el país y por lo tanto creo que es un signo alentador.